Además dije que si por la iglesia, que si no por la iglesia Irina Baeva seguro tenía planes de casarse vestida de blanco en una iglesia en compañía de sus seres queridos pero esto sí que va a estar un poco difícil ya que como sabemos han comentado que esa boda soñada no va a poder ser Entonces empezaron ustedes con todas las especulaciones y con todo el rollo se hizo todo un relajo como siempre Y la persona que lo entrevistaba le preguntó que si ya el tema de la separación la había podido hablar con Geraldine pues ella también tiene que ver aquí y tomar decisiones para ver a qué pueden llegar No, porque sabemos que es algo muy complicado Tras la noticia de que ya estaban avanzando con su boda la iglesia rusa asegura que Irina Baeva no se puede casar con Gabriel Soto Al parecer en esta relación quien manda es la polémica ya que nunca salen de una Y es que después de que Gabriel Soto le pidiera a Geraldine Bazin el divorcio ante la iglesia católica y le dijera oye todo fue muy bonito pero ya creo que lo nuestro se acabó mejor seguimos por caminos muy diferentes y aunque él tiene una nueva pareja con la que espera casarse le dijeron que no se vistan porque no van y que no podían casarse nuevamente ya que su primer matrimonio se trata de una promesa y un compromiso que hicieron ante dios y a pesar de tener respuestas nada positivas por todas partes decidieron buscar la manera de encontrar por lo menos un sí y mientras estaban indagando y averiguando para ver qué hacían parece que otra vez les dijeron que no y en mayúsculas y es que ahora él no fue por parte de la iglesia rusa me imagino que esto no se lo esperaba nadie y esta iglesia asegura que si Irina Baeva se casa solamente por el civil la van a ver como una cualquiera y es que después de hacer los planes que tenían tras dar a conocer que no le podrían cancelar el matrimonio a Gabriel Soto al parecer la decisión que tomarían es que solo se casarían por civil pues porque por la iglesia ya no será posible si Irina toma la decisión de no casarse por la iglesia y solo por civil y no hace caso a lo que dicen tendrá algunos inconvenientes en su país así que se cree que no la tienen nada fácil pero sabemos que ellos colocarán por delante y de primero a su amor y tal vez es algo que yo pienso no se dejen llevar mucho por lo que diga la iglesia bueno amigos esto fue todo por hoy pero no me quiero ir sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal si ya lo estás activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y puedas ver las noticias que traemos todos los días sobre lo que se está hablando de los famosos síguenos también por nuestra página de Facebook esto fue Famous Clouds Up nos vemos en un próximo video gracias por acompañarme hasta el final